No, pues sí, sincerando, no nos quede, está bien. La verdad, sí. Está bien. Ah, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí te pedimos unas chelas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues vengo de firmar mi divorcio. ¿Y por qué te divorciaste, amigo? No, pues ya. Es mucho, desde hace seis años. Me aventaba platos en la cabeza. Me dejé seis años aguantando eso. ¿Y por qué no te habías divorciado antes? No, pues es que ahora sí, agarró el tino y ahora sí me da. Pues desde que mi mujer se fue de mi casa, hace ya dos años, que me es imposible conciliar el sueño. No puedo dormir, no me puedo sentar a comer, no puedo ver televisión. La extrañas mucho, amigo. No, güey. Lo que pasa es que se llevó la cama, la sala, la televisión, todo. Salud, güey. Salud. 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 Salud.